¿Quién soy yo? Esta es la pregunta que nosotros debemos hoy como delinear, discernir, profundizar para poder entonces comprender más a fondo lo que es Dios para nosotros y entonces desde aquí nosotros nos debemos de preguntar como seres humanos, ¿Quién soy yo? Este tiempo es un tiempo de analizar, de entrar dentro de nuestro ser y preguntarnos esa primera pregunta, ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Si nosotros analizamos desde los conceptos de Concepción Cabrera de Armida que Dios le revela, el mismo Jesús le revela a Concepción Cabrera de Armida y le dice el 23 de julio de 1906, Dios ha creado al hombre feliz de formarlo a su imagen para atraerlo hacia el cielo. Primera respuesta debemos hacerlo desde el capítulo primero del Génesis. Nosotros somos seres inteligentes creados para amar amando y en el amar se vayan perfeccionando, es decir, ser una imagen de Dios. Dios, esos seres humanos que nosotros debemos preguntarnos, ¿Quién soy yo? Dios nos hizo para ser felices, Dios nos hizo para ser hombres y mujeres que vayamos más allá de la tierra que tenemos y que levantemos nuestro ser porque hay una vida también divina que Cristo nos viene a revelar. Y nos viene a decir que estamos conectados con un mundo divino y ese mundo divino nos lo viene a traer a nosotros asequible. Por eso, aún Concepción Cabrera de Armida escribe el 23 de abril de 1913, Oh, si el hombre comprendiera el envioseamiento en que vive, no pecaría. Él es el templo del Espíritu Santo y trasunto de la eternidad en su alma. Si nosotros comprendiéramos lo que el mismo Cristo le dice a la Samaritana en el capítulo 4, que los nuevos adores en espíritu y en verdad son aquellos que van a tener la presencia trinitaria dentro de nuestro ser. ¿Quiénes somos nosotros, hombres y mujeres, que tenemos a Dios dentro de nuestra alma? No solamente, como dice Jeremías 1, 4 al 10, en su primer capítulo, que Dios nos ha creado a imagen y semejanza de Él, sino que nos ha creado con la presencia divina dentro de nosotros. Lo mismo San Agustín lo reconoce. Es decir, dentro de mí estás tú. Y a veces estoy tan ocupado buscándome a mí fuera, cuando estoy acá adentro. Y es aquí donde viene, por eso, esta experiencia de introspección, como dice Mateo, cuando nos hacemos uno con Cristo al Padre, por la acción del Espíritu Santo, en el capítulo 28. Cuando vayas a hacer las cosas, siempre hablas en la presencia de la tenidad. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Concepción Cabrera de Armida nos va a dar la sintonía. Que tenemos un alma, que tenemos un espíritu, que tenemos un cuerpo. Y en ese cuerpo tenemos cuatro movimientos, sentidos, vista, olfato, gusto, tacto y oído. Que tenemos un sistema emocional, interno, un corazón. Y en ese corazón tenemos sentimientos, emociones, pasiones, gustos, deseos, imaginación, forma de ser, manera de pensar, forma de actuar, forma de vivir. Y adentro de ese corazón tenemos una razón, una manera de hacer diferentes razonamientos, conceptos, ideas. Tenemos un mundo intelectual, donde nosotros debemos usarlo para poder cada vez más trascender a lo divino. Y después tenemos un alma, esa alma que la conectas tú entre los cuatro niveles para abrirte a una experiencia divina. En tu libertad y desde esa memoria hacer un proyecto de vida. Un proyecto de vida que trascienda. Por eso Concepción en el 23 de abril de 1913 nos recuerda. Si el hombre comprendiera el endolidiosamiento en que vive, no pecaría. Si nosotros comprendiéramos en dónde estamos mediéndonos. Nos movemos en una tierra santa, como Dios le dijo a Monsés, la tierra que pisas es santa. Es decir, el ser que tú tienes es sagrado. Porque Dios lo ha hecho. Lo ha hecho sagrado. Y es aquí donde viene para nosotros esta primera invitación. ¿Cómo estoy cuidando mi ser? ¿Cómo estoy cuidando mi persona? Estoy consciente de que llevo a Dios. De que comunico a Dios. De que vivo desde Dios. Con Dios y para Dios. Para ese Padre que me haya dado la gracia de vivir, de existir. En el Hijo que me recuerda que yo no soy de aquí solamente. Y que sobre todo el cuerpo que me ha regalado es un lugar sagrado. Donde habita lo divino. ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta que Jesús le va a decir a sus discípulos en el capítulo octavo de Marcos 8.16. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y es aquí donde viene nosotros esta pregunta. ¿Quién soy yo? Como lo dijo el mismo, la misma Isabel. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? O como aún cuando nos, si nos vamos todavía más al atrás. ¿Quién soy yo? Cuando en el Éxodo 3.11. Esta pregunta de Moisés ante el llamado de Dios en el monte Sinaí. ¿Quién soy yo? Y dice nuestro Dios a Moisés. Tú eres el escogido para llevar a mi pueblo a la salvación. Y es lo que le va a decir a Isabel. ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme? Tú eres la Madre del precursor. De que va a preparar el camino del Hijo de Dios. ¿Quién eres tú? Jesús les da esa pregunta a los discípulos. ¿Quién soy yo? O como la Virgen María dijo, ¿Quién soy yo? Dice, tú eres la escogida, la Virgen Inmaculada. La que Dios ha preparado para que se cumpla el misterio de la redención. Tú eres la Madre del verdadero Dios por quien se vive. ¿Quiere ser parte de este proyecto? Y dice la Virgen. Yo soy, aquí estoy. Aquí estoy. Y Jesús por eso les pregunta a los discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? No les está pidiendo un sobrenombre. Les está preguntando su identidad. ¿Quién eres tú? Y Jesús nos va a decir esa gran bendición. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Así como los mismos endemoniados le dicen, o Jesús mismo cuando está en el momento del desierto, quien lo reconoce es el demonio. Y esto es algo muy importante. Cristo nos recuerda que es importante que nosotros recobremos esa identidad. Para poder entonces caminar desde la vivencia bíblica este camino. Y desde ahí podamos ir comprendiendo lo que el mismo Jesús le dice a Concepción en este 23 de abril de 1903. Es de origen divino, es decir, inmortal, y participa de ese Dios en cada acto y respiración. Vive por él y entonces, ¿cómo no vive de él? Aquí está el desorden de una criatura que quiere con el pecado sustraerse a Dios. Cosa imposible, porque no podría vivir fuera de Dios. Ni borrar de su alma a Dios, por más que manche o oscurezca con sus pecados de reflejo de ese Dios. Nosotros necesitamos que recobrar nuestra propia identidad. Para que entonces podamos ir profundizando lo que dice Orígenes. Si nosotros somos, tenemos un Padre. Tenemos que reconocerlo. Por eso Cristo dice, yo no soy el del origen, es mi Padre. Yo soy parte, íntimamente a Él como Dios con Él. Él es un solo origen. Es el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque hay un solo Dios. Que se refleja en tres manifestaciones, en tres personas. Orígenes dice esta frase hermosísima. Dice, el Padre no es nunca indiferente si le suplicamos, siente piedad y misericordia, sufre de amor y le identifica con su sentimiento que no podría tener debido a los dolores de los hombres. No lo dice en su familia sobre Ezequiel 6, 6, 119. El Dios que se reveló a Moisés, el Dios misericordioso y clemente, lento a la ira y rico de amor y de fidelidad, es el mismo Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Nos lo dice en los comentarios de la segunda carta a los Corintios 1, 3, del Nuevo Testamento, el mismo Territuliano. Si Él fuese solamente para sí, no tendría razón de existir. El hombre se hizo para Dios y por eso dice San Agustín, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. ¿Quién soy yo? Soy un ser que participa de lo mismo, que no solamente estoy aquí en la tierra, no, trasciendo también. Y entre más me contacte con Dios, más benéfico seré y más profundo llegaré a descubrir estas partes internas. Por eso, cuando nuestro Señor pregunta, yo soy una persona, un ser en potencia, que desde el momento de la concepción, al unirse, el esperan y el ojo, lo hablemos fisiológicamente. ¿Quién soy yo? Soy un ser que no hay nadie como yo. Aunque me parezca mi padre o mi madre, aunque tenga un twin o tres o cuatro o cinco, ningún ser se parece como yo. Y ningún ser es semejante a mí. Y es aquí donde viene también físicamente esta grande bendición. Esa vida está bendecida desde el seno materno de la madre. Esta concepción es única. Y como ya les decía, Jeremia no lo recuerda en su primer capítulo. Se goza de una imagen y semejanza del Creador, como lo dice el Génesis 1, 27 al 28. Soy un ser creado por encuentro, para el encuentro y la unidad en la diversidad de las relaciones que facilitan una profunda toma de conciencia en la libertad de descubrirse para ser individual, único y repetible. Y responsable de un crecimiento personal y comunitario. Los encuentros son con Dios, con la naturaleza, con la historia personal, con los demás y consigo mismo. Cada persona ha sido creada para realizarse desde la relación y desde estas cinco formas de comunión busca su desarrollo pleno físico y espiritual. Es aquí donde nosotros debemos preguntarnos cómo podemos centrar en este diálogo para poder comprender mejor lo que nuestro Señor le dice a Concepción. Y esa experiencia de vida, podamos nosotros tenerla cada vez más conscientes y más profundos. Ella dice en 1913, en abril 18, escribe, Concepción Cabrera, Dios creó al hombre solo para gozar, pero el pecado mató sus planes, porque lo manchó no podía ser inmortalmente feliz. Necesitaba blanquearse y para blanquear las almas es precisamente el dolor que unido a la expiación divina del verbo, he hecho carne, abrió el cielo volviendo hacia él, hacer que el hombre pudiera gozar eternamente. ¿Quién soy yo? Un ser para lo vivo. Un ser que trasciende de donde estoy. Por eso, si hoy nos preguntamos nosotros, ¿por qué este virus? ¿Para qué este virus? ¿Quién lo creó? Nosotros lo creamos los hombres. Nosotros por la forma de vivir, porque no tenemos conciencia probablemente de lo que estamos contaminando, con todos los condimentos que hacemos cuando cultivamos la tierra. Cuando empezamos a cosechar, ya le ponemos un montón de fertilizantes, que esos fertilizantes van a la atmósfera y en momentos determinados o se quedan en la tierra, en la superficie de todos los diferentes lugares donde cosechamos diferentes legumbres. O aún cuando ahorita estamos creando para que nazcan rápidos diferentes, desde los pescados, desde las aves, desde todo lo que es la comida bovina o aún todo lo que son los alimentos diferentes, carnes, animales. Entonces, ¿qué estamos haciendo contaminando? Porque queremos tener más y más. Y hasta aquí donde viene la pregunta, ¿quién está creando esto? Nosotros mismos necesitamos un momento de silencio, un momento de intraspección. Es lo que hacen, creo yo, los grandes investigadores, esas grandes personas que ahorita están estudiando este virus, de dónde proviene, que no alcanzan a entender la causa, de dónde viene, de qué tipo de condimentos está creado, está hecho. Y es aquí todo, ¿qué están haciendo? Están en silencio. Están en introspección, están en meditación, están haciendo un estudio. Y se la pasan estudiando en silencio. Muchos de nosotros no queremos eso. Queremos ruido. No, este tiempo es preguntarte quién eres tú. ¿Qué estás haciendo con tus dones, con tus talentos, con tus cualidades, con tus gracias? ¿Qué estás haciendo con tu ser único y repetible, con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo con tu ser emocional, que participa aún hasta lo genital y sexual? ¿Qué estás haciendo con tu inteligencia, con tu capacidad racional, reflexiva, introspectiva, que estás haciendo con tu vida espiritual? ¿Cómo estás por dentro? ¿Por qué pierdes tanto tiempo buscando afuera lo que tienes por dentro? Este es el tiempo que nos están diciendo, oiga las realidades. No descuides este momento porque puede contaminarte tu cuerpo. Después, si se contamina tu cuerpo, ya no tienes posibilidades para estar en el mundo. Y es aquí donde viene la pregunta. Cada persona es un misterio. ¿Quién soy yo? Soy un misterio por descubrir. Un misterio como hombre o mujer, que desde el momento de la concepción va desarrollando esa imagen y semejanza dentro de lo íntimo del ser. El hombre o la mujer es una criatura finita que habita en un espacio, en un tiempo, que está invitada como persona al desarrollo desde su amor, desde su autor, de su diseñador, su Dios infinito. Y desde él participa de todo lo que tiene. Se realiza de acuerdo a sus designios, vocación y sus planes que el hijo le participa desde los diferentes sacramentos. Y por eso en la acción del Espíritu Santo para complacer al Padre, a ejemplo del Hijo, nos regala esta exhortación. ¿Qué hizo el Hijo? Para combatir el virus de la muerte. Para combatir el virus del pecado. Para combatir el demonio. Estuvo en silencio. En meditación, en introspección. Y se pasó 40 días. 40 días. En reflexión. Preguntándose quién es. ¿Quién le ayuda a descubrir quién es el propio demonio? Las tentaciones. Eso fue. Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en paz. Y dice Jesús, gracias que me recuerdas que yo soy Hijo de Dios. ¿Quién eres tú? Eres un Hijo de Dios en el Hijo de Dios que es Jesús. Es aquí donde viene esta grande bendición. ¿Quién es el hombre o la mujer? Es un ser que al nacer goza de una identidad única y repetible. Personal donde se revela y se desarrolla su originalidad. Es un ser individual que goza de un cuerpo, alma y espíritu. Como lo dice el mismo Pablo en 1 de San Luisense 5.23. Es un ser sexuado que está diseñado y ha sido creado con una imagen personal. Y desde ella proyecta su individualidad. Sus talentos, dones, carismas, cualidades. Su forma de ser, su manera de pensar. Su forma de amar, su manera de analizar y de vivir. Su vida particular. Es un ser que con una capacidad intelectual exquisita. Que le facilita ver, sentir, oír, gustar, tocar, analizar, estudiar, discernir, comunicar y ejecutar la realidad de una manera única, creativa, dinámica, personal, individual, comunitaria. Es un ser que goza de una intimidad. Y desde ahí está en continua, comunicación, relación con que cambia y ayuda a cambiar. Y es parte de ese cambio. A transformar su hombre cada vez más nuevo y viejo a la vez. Por un ser mejor, como dice Jesús, al mismo que, al mismo Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. No te debes de quedar igual. Esta experiencia que estamos viviendo nos debe de ayudar a nacer mejor. Amarnos mejor. Es decir, conocerte mejor. Que esta se continúa buscando y promueve continuamente una atención amorosa del corazón al corazón con su Creador. Este movimiento que nosotros tenemos nos ayuda a estar en ese contacto directo. Un contacto que nos ayuda a vivir en una atención mucho más plena. Y nos dice nuestro Dios, no te estés rompiendo en pedazos. Tú eres uno. Un ser único. Un ser individual. Por eso nos dice Concepción Cabrera de Armida. Fíjense este texto hermosísimo que ella escribe en abril de 15 de 1913. El hombre es inmortal. Inmortal es el alma que lleva en sí la imagen de la Trinidad. El germen de la unidad. Y la tendencia a lo infinito, a lo divino. Y por eso en la tierra no encuentra satisfacción completa. ¿Por qué? Porque solamente, como dice San Agustín, le encontraremos en aquel Creador que me hiciste para ti y alma no descansar hasta que regrese a ti. Esto es lo que creo yo que debemos nosotros preguntarnos. ¿Cómo ese mismo Jesús nos va a revelar esa búsqueda de hacernos más y más quienes somos, imágenes de Dios? Y es por eso que nosotros también debemos descubrir lo que dice Karl Rahner En su meditación sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio, en el 142 al 144, dice él El hecho mismo de nacer habla de estrechez. Nacer significa ser puesto en la existencia sin previa consulta. La conciencia fundamental de ser llamado sin haber sido interpelado, la contingencia autoconsciente son propiedades de la existencia del espíritu finito. El punto de arranque de nuestra vida que determina esta vida única a una única eternidad, sin posibilidad de evadirnos por entero. Lo dispone incontestablemente otro y ese otro es Dios. La aceptación de este principio incontrolable corresponde a la realización básica de la existencia humana y particularmente cristiana. Esa aceptación de este principio la encontramos en nuestro propio principio que es la causa primera, es Dios. El que causa todo, cambia todo y él no cambia. Y él es nuestra sustancia, nuestra esencia, que nos ha participado de su propia esencia, que es la vida. Decía Boesio, para definir la persona, toma la tradición aristotélica patrística el término sustancia, pero inmediatamente pone a su lado el término individuo. Con su sentido específico, la individualidad es aquello que nos diferencia, aquello que nos hace intransferibles, personales. Que una persona no es nunca la otra, es decir, sustancia individual de naturaleza racional. ¿Quién soy yo? Un ser con una sustancia individual de naturaleza racional. Y esa naturaleza racional me ayuda a trascender a lo más profundo de mi ser, a tocar el alma, a tocar mi esencia y sustancia de quien soy yo, un ser. Que sí participo de lo finito, pero que también estoy llamado a lo infinito, como cristiano que soy. Por eso el mismo Jesús le dice a Concepción, el 27 de abril de 1906, Soy yo hombre, y si yo no hubiera existido, el hombre tampoco hubiera existido. Ama a Dios al alma como reflejo de la trinidad y ama solo al cuerpo por su reflejo mío, hombre perfectísimo, tipo y modelo de todo modelo, de todo hombre. Concepción nos va a revelar en esta filosofía, cómo poder entender esta naturaleza divina que tenemos. Nuestra naturaleza física, carnal, natural en otras palabras, está unida a esa naturaleza divina que nos participa Jesucristo y nos recuerda. Que nosotros tenemos esas dos partes que se deben congenuar. Mucha gente dice que la filosofía y la teología no encajan, o como también la economía, o en otras palabras, la política con la religión. Y claro que sí, todo puede encajar sabiéndolo acomodar, sabiéndolo dialogar, sabiéndolo compaginar. Porque antes de todo Dios creó la naturaleza, la misma el mismo cosmos. Por eso nos está invitando que el ser persona, estamos en relación. Por eso Dios al crear la naturaleza, la naturaleza, el cosmos, nos dice que hay un cosmos para nosotros. Y luego después Dios relaciona con la naturaleza y luego después se relaciona con la criatura. Al crearnos la imagen de él. Y luego después Dios al ver que esa criatura necesita otras relaciones de la misma naturaleza, crea a la mujer. Y de la mujer creamos un conjunto de relaciones. Y desde ahí vamos haciendo una historia, una relación con la historia. Por eso la sustancia nuestra, la esencia de nuestra natura, es el mismo Dios que nos creó. Él es nuestra esencia. Él es nuestra historia. Él es el proceso de nuestra naturaleza, tanto humana como divina. Él es la causa que nos causa. Y que nos ayuda continuamente a estar en el crecimiento. Aún dice el mismo santo Tomás de Aquino en su psofa teológica. La naturaleza intelectual existe en concreto de modo personalizado, es decir, de modo intransferible, irreductible y personal. Pero al mismo tiempo esta naturaleza intelectual es capaz de asimilar a todas las cosas y llegar a ser todas las cosas como diría audazmente Aristóteles. Seguido por santo Tomás de Aquino en esta potencia que tiene la mente de asimilarse a las demás cosas. leyéndolas, deseándolas, amándolas, hasta establecer una unidad con ellas, radica el hecho de la comunicación. Dicho académicamente, la sustancia individual indica la raíz de la propia identidad. La naturaleza racional indica la posibilidad de comunicación. Y es aquí donde está el punto. Nosotros estamos siempre en comunicación, en relación. Por eso, ¿quién soy yo? Soy ese misterio que estoy continuamente conociendo algo viejo y algo nuevo. Soy ese ser intelectual, único y repetible, creado y magna y semejanza de Dios. Y que por medio de mi razón, mi inteligencia, me ayuda a descubrir que mi cuerpo no está en contra de mi alma. Es complementaria, porque al Dios crearme mi cuerpo y mi alma, se unifican los dos y se hacen un ser. Y ese ser necesita que conocer tanto el cuerpo como el alma para vivir en unidad. En la diversidad de los tiempos y acciones que van a pasar en el proceso de su vida. Y es aquí donde nosotros nos debemos de preguntar, como santo Tomás de Aquino se pregunta en la Tuma Teológica. Y es aquí donde aún Aristóteles nos dice de Anima III en su documento. ¿Qué podemos hacer nosotros en esta dimensión? Tenemos que ir profundizando cada vez a mayor profundidad nuestro camino. Por eso se dice aún, y lo escribe también Picasso Saldiera, dice en su libro, sale a un diccionario teológico del Dios trinitario, del Dios cristiano. Escribe él, la intimidad en relación responde pues a la estructura más íntima de la persona. ¿Quién soy yo? Soy un ser que tiene una intimidad. Y que si eso lo tienes que cuidar, que va más allá de los sentimientos, y va más allá de los sentidos. Esa intimidad es el ser interior. Que debemos nosotros estudiar. Ese es el tiempo de hoy. Dios nos invita a estudiar. ¿Quién eres tú? No estés perdiendo el tiempo en querer gastarte en la maturidad. Este tiempo que estamos ahorita con toda esta situación a nivel mundial, nos está invitando a eso. Conocela para que no la prostituyas. Conocela para que te vives de ella. Conocela para que disfrutes con ella tu vida. Conocela para que la ames y puedas amar más a los demás. Y sepas entender lo que cuesta tratar la intimidad. Por eso el ser personal supone una mismicidad, una apertura y una autotrascendencia que no pueden dejar de percibirse, incluso de la vida cotidiana. Se puede tomar conciencia de esa cualidad nuestra, ya que nos experimentamos distintos en comunicación, en el doble operación de interiorización y de salir de uno a sí, de sí mismo. Estamos dentro y salimos fuera. En momentos determinados, eres una persona interna y otras veces externa. Y estás en ese diálogo externo-interno. Por eso San Agustín, cuando él empieza a descubrir la belleza y la hermosura de Dios por fuera, se quedaba estupefacto cuando vea aquella hermosura. Pero cuando descubrió que la esencia de aquella hermosura era más grande que esa hermosura que veía, se quedó con la esencia que creó la hermosura, con la cual él se quedaba estupefacto. Y es ahí donde él se regresa y descubre en dónde está su esencia. No está en lo de afuera, está en lo de adentro. Por eso este diccionario de la etología cristiana, del Dios cristiano, nos va a regalar esa definición. Cómo entrar dentro. Está a nuestro alcance. Percibir de algún modo la trascendencia que supone ser persona, como modo de ser distinto, pero en comunicación. De suerte que esta estructura bipolar no solo es objeto de intelección filosófica, sino de experiencia primordial, de ser racional, distinto a todos, pero abierto a todo y a todas. Estamos en un diálogo continuo de ir más y más profundizando en este misterio. Por eso dice Concepción en otro texto hermosísimo que nos ayuda a nosotros como a preguntarnos de frente ¿Cómo podemos descubrir a través de estos textos los elementos antropológicos cristianos que nos presenta una solución al problema actual del hombre? A la luz de la fe del bautismo, el hombre se presenta como imagen de la trinidad. ¿Quién soy yo? Soy una imagen del origen, de ese Dios trinidad. Si tú te preguntaras ahorita quién eres tú, probablemente te vas a llamar o vas a llamar a los demás con un apodo. Y es tiempo de que entres dentro. Y te preguntes que tienes muchos elementos, que piensas tú que tienes que comprar cuando los tienes gratis. Ahorita los tienes gratis, pero lo único que necesitas es, lo que hizo Jesús, estar en oración. Como ahorita nos están invitando, váyanse a su casa, quédense en su casa y pónganse a hacer su estudio personal. Y Dios nos está llamando por medio de este evento mundial. Entremos dentro. No estemos perdiendo el tiempo en quejándonos. No es tiempo de quejarse. Es tiempo de valorar y de estructurar, como dice este concepto bellísimo del diccionario teológico del Dios cristiano. Nosotros, dice una cosa hermosísima. Ser racional, destinado a todos, pero abierto a todo y a todos. Cómo abrirnos a todo y a todos. Necesitas primero que ir dentro. Para abrirte tú primero, tú quien eres tú. Ábrete y conócete. Y entre más te conoces, más te amarás. Segundo punto, hoy. Es un ser con una capacidad de amar. Dice Dios, entre más te amas, más darás la vida a todos los demás. Es decir, más compartirás tus dones y talentos con aquellos que te estoy yo llamando. Entre más te des, más, más y más te regalo. Y es aquí donde viene para nosotros esta grande, bellísima invitación que nos dice Karl Karraner. Dice, la capacidad de amar. Y de esta manera la comunicación será completa. Es decir, el hombre se implantó una cierta fuerza racional que posee intrínsecamente la facultad y la necesidad de amar. Y aún el mismo Basilian, en el comentario a la regla respuesta 2.1, nos regala esa invitación. Karl Karraner dice, el hombre es un ser que cambia. No le ha sido concedido ni atribuido permanecer siempre idéntico. Por eso es difícil de decir quién y qué es realmente. Huye de sí mismo. Lo consigue. Porque para reflexionar en sí mismo y hablar de sí mismo hace falta tiempo. No estar continuamente ocupado. Uno de los elementos que constituyen lo que el hombre es, es lo indecible. Indecible y por eso permanece mudo en situaciones y ocasiones. ¿Por qué? Porque el tiempo no lo hace. Hoy el tiempo nos lo está revelando para que te amas. Jesús nos dice, tú eres un ser creado por amor. Para amar a nadie. Y en el amor te vayas perfeccionando. Es decir, te vayas descubriendo. Nadie ama como tú. Nadie. Pero tienes que amar al estilo de lo divino. ¿Cuál es el estilo divino que Dios te regaló para que tú amaras? ¿Cuál es tu espiritualidad? Diríamos en otras palabras. ¿Cuál es la forma concreta de compartir tus dones y talentos y cualidades y gracias? ¿Cuál es? Hoy es el tiempo, o lo recuerda el mismo Carraner en sus escritos de teología en el número 7. Y nos recuerda exactamente que es tiempo de darnos a nosotros para conocernos en la vida. Y aún nos dice el mismo Uribe en la Trinidad desde nuestra orilla. En su libro dice, es un ser que goza de un secreto escondido en el interior de su persona humana. Que lo lleva a ascender al misterio de la vida íntima de Dios. Él en un misterio profundo. Él primero y el último. Lo que nosotros estamos descubriendo aquí es cómo descubrir dentro nuestro secreto, nuestro tesoro. Dice nuestro Dios, el fin encontrar un amigo encontrar un tesoro. Es tú eres tu tesoro primero. Descubre tu tesoro para que lo cuelcas como a los demás y lo participes. Y no lo prostituyas, sino que al contrario lo multipliques. Lo multipliques como lo hizo Jesús. Entre más se dio Jesús, más y más nos ayuda a descubrir las cosas divinas que nos daba. Cómo lo hizo, usando sus potencias del alma, pero también su razón. Y es aquí donde viene para nosotros como esta invitación de Uribe en su libro de la Trinidad desde nuestra orilla. Y escribe en el número 9 algo hermosísimo. Dice, la inteligencia es como un archivo enorme de fotografías y datos del hombre mismo. De las cosas y de las demás personas. El hombre investiga apasionadamente buscando la verdad de los seres. Observa y estudia su interior. Las entrañas de la tierra y las órbitas de los planetas y estrellas. Es el animal curioso según le define la filosofía. Somos nosotros personas curiosas. Por eso es importante que nos preguntemos más y más de esta bendición. Cómo seguir creciendo en esta experiencia de Dios. Por eso es un ser que goza de una capacidad intelectual. Genial que es el momento que lo explora. Se da cuenta que tiene una facultad de manetar el mundo de las ideas. De las razones. Busca la lógica de situaciones. Y el sentido común lo desarrolla de una manera única. Descubre que dentro de él, en su cerebro, hay una forma coherente de analizar y de dar razones a su existir. De una manera que le promueve libertad. Le da seguridad en su pensar para actuar desde su voluntad. Y sobre todo, se da cuenta y toma conciencia de que va haciendo memoria. De que ya tiene algo inscrito dentro de su ser. Y que por medio de las abstracciones va tomando mayor forma y proyección de sí mismo y de las demás personas. Las cosas que viven en su contorno y en el entorno. Es un ser que goza de una conciencia, de una vida interior. Es un ser espiritual que mueve y expone su realización personal. De una manera profunda y donde se descubre que goza de un sinfín de habilidades espirituales. De virtudes, dones, talentos, cualidades, gracias. Que le facilitan conocer, organizar, reorganizar, armonizar, transformar, aún divinizar, santificar su ser individual con respeto y amor. Esto es algo hermosísimo. ¿Quién eres tú? Eres un ser que tienes una conciencia. Eres un ser intelectual. Eres un ser racional. Eres un ser que llevas un misterio. Eres un ser que tienes una intimidad. Eres un ser que tienes muchos elementos dentro que todavía no conoces. Por eso no estés perdiendo el tiempo. Como dice Karraner, este es el tiempo de entrar dentro de ti. No estés perdiendo el tiempo. Ni no te estés lamentando. Al contrario, dale gracias al Padre. Te prestas para ser feliz. Y es aquí donde yo creo que viene como la primera exhortación de este tercer punto. ¿Quién es el hombre? Es una persona que está en continua relación con su Criado. Con otras personas semejantes a él. Que le facilitan un conjunto de experiencias para conocer su interioridad. Su vida afectiva. Con una historia que va haciendo y va conociendo en su proceso de existir. Y gracias a ella descubre que su existir tiene un propósito con el mundo material. Que le va facilitando todo para vivir. Desde el aire que respira. Los alimentos que le da. El sinfín de preguntas que le ofrece. Para descubrir razones concretas de su existir. Y cuidar su planeta, su naturaleza física, su naturaleza humana. Desde su cuerpo como los otros cuerpos. Las otras materias que hay en este unidad. Aún, sobre todo es una persona que está en continua relación con su conciencia. Que se le facilita un contacto con su alma. Y desde el espíritu le da razones profundas de su existencia corporal y espiritual. El hombre está en relación y desde esta aplicación. El mismo se comprende y solo así entiende quién es realmente para Dios. Para los demás. Para el mundo que nos rodea. La historia que construye en el desarrollo de su vida. Hasta descubrir dentro de sí el poder que lleva a ser hijo. En el hijo de las complacencias que es Jesús. Y ahí se descubre como hijo de Dios. Por la participación en unión con Jesucristo. Y con el hijo de las complacencias del Padre. El rostro del Padre. Como dirá el mismo Juan en el capítulo 7 al 17 versículo. Se dice que en los escritos de Concepción. Como ya mencionamos con primera conclusión. Nos revelan que las relaciones se deben de vivir en comunión y con el corazón. En unión con el corazón de Jesús. Para llevar a cabo el hombre el desarrollo integral de su ser. Y esto debe realizarse desde la cruz al ejemplo de él. Que es su modelo, su maestro, su alfa y el negra. Es concluido. En esta conclusión. El hombre es un ser individual diseñado para estar en coros. Es decir en relación con los demás. Con tu historia, con el mundo que pisas. Con ese Dios que te dio la vida. Con tu vida. Es un ser. Que está continuamente viviendo. Y sabe darse. Y sabe también aceptarse. Sabe comunicar. Y sabe recibir esa comunicación. Y dialogar con esa comunicación. Y transformar esa comunicación en un medio y mejor de un lado. Cuando yo sea levantado en lo alto. Dice Jesús. A través de ti. A todos a ser. ¿Por qué el mismo Cristo nos regala hoy esta exhortación? Porque Cristo nos dice. Que solamente estando en relación. Podemos nosotros estar felices. Por eso. Si estás más en relación contigo mismo en este tiempo. Vas a superar todas las crisis que pudieran venir. Todas las epidemias que pudiéramos tener. Toda el hambre que se pudiera promover. Toda la desesperación que se pudiera ver. Todo el caos que pudiéramos nosotros experimentar. Vas a poder salir en esta situación. Si te estás conociendo mejor. Y entre más te pulas. Y más y más te volverás más fuerte. Y entre más en otras palabras te conozcas. Sabrás de qué estás hecho. Porque ahorita muchos de nosotros no sabemos de qué estamos hechos. De todo lloramos. De todo nos quejamos. De todo criticamos. De todo nos lamentamos. De todo estamos llorando. De todo estamos en momentos determinados a gustos. Y no queremos complacer. Ni dejarnos complacer. Y es el tiempo. De que te preguntes. ¿Por qué? ¿Por qué no estás a gusto contigo? ¿Por qué tanta queja? ¿Por qué tanto desolido? ¿Por qué tanto momentos de tristeza? ¿Por qué no será este tiempo para que tú entres dentro y te dejes de quedar? Y al contrario te puedas agradecer. Te pones un buen café al pase. O un buen chocolate con un picón o un pedazo de pan. O agarres aquel momento como gracia. Y decirle Señor deja saboreo la vida. Así como cuando tú te estás comiendo un pedazo de pastel. Y estás saboreando aquel pedazo de pastel de que está hecho. En especial cuando tiene tres leches. O aquel picón está calientito. Recién hecho que te lo quieres comer todo entero. Y estás saboreándote y disfrutando aquella manera. Este es ese tiempo. En que sepas disfrutar. O como las mujeres cuando se ponen un vestido. Que se lo acomodan un lado o de otro. Se lo ponen aquí. Se lo ponen allá. Y se dan vueltas de acá y para allá. Y se mueven y se vuelven. Y hacen un conjunto de disfrutan aquel vestido que se están comiendo. ¿Por qué? Porque lo quieren comprar. Dios ya compró tu vestido. Y ya compró este tiempo. Y te lo regala para que entres dentro. Y no te quedes fuera. Ya la invitación ya la tienes. Ya depende de ti si te quedas fuera. Espero que te quedes dentro. Y en que en un momento te sientas mal. Al entrar a la oscuridad de tu ser. Vas a entrar y entre más entres. Dice el Padre Félix de Jesús Reye. Nuestro Padre Fundador. Que a la medida que más entremos dentro vamos a ver esa luz que brilla. Y entre más caminamos dentro la vamos a ver más brillante. Y entre más nos acerquemos más y más brilla. Eso es tu ser. Haz brillar tu persona. Que no lo paquen ningún tipo de sentimiento. Ninguna crítica. Ningún tipo de problemas que tenemos sociales, políticos, económicos. Haz que este tiempo sea un momento brillante para ti. ¿Quién es el que tiene el poder? Tú. Tú tienes el poder de cambiar este tiempo oscuro por un momento de luz. Tú tienes el poder de cambiar este tiempo de desesperación por un tiempo de calma, de seguridad. Tienes el poder de cambiar este tiempo de oscuridad por un tiempo nuevo de santidad, de entendimiento, de ciencia. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder. Porque has recibido este momento para ser penas dueña de ti. No pierdas este tiempo. No hagas de este tiempo desesperación. Al contrario. Un momento de disfrutar. Quedarte en tu casa. En tu cuarto. Y preguntarte todo lo que tienes. Lo necesito. Desde la ropa que tienes. Desde los zapatos que tienes. Desde todos los diferentes perfumes que tienes. Desde las chamarras, pantalones, camisas, suéteres, prendas, de lo que quieras. Lo necesito. ¿Qué tanto necesito yo de esto? De mí tienes que enganchar el corazón, los sentimientos, las emociones, las pasiones, los recuerdos. Y probablemente es el tiempo de que te desprendas de las cosas que te dio tu lano de tal, o tu amigo, o tu amiga, o tu primo, o tu primer novio, o lo que quieras. Y ya no necesitas eso. Lo que necesitas es limpiar ese corazón, ese espacio para que recibas en buenas, un nuevo conocimiento. Y ese espacio nuevo le digas al Señor, te lo entrego. Te entrego estas mirajas de mi serio. Y dame la confianza y la paz que necesito. Este es el tiempo de preguntar. ¿Qué estás haciendo con tu serio? Y Dios te está diciendo que este momento es un momento de gracia para ti y para los demás. Por eso, cuando yo sea levantado en alto, atraiga a todos a serio. Jesús es lo que nos envía en este tiempo. Vayamos a Él. Y aún dice nuestro Señor una frase bellísima que nos ayuda a ir descubriendo en Concepción Cabrera de Armida el 3 de noviembre de 1895, donde ella escribe esto sobre esta cruz. La cruz es el edificio de la perfección. Que había, que ahí están los misterios, los dones, los frutos del Espíritu Santo. Que las tres virtudes teologales están presentes en la Santísima Trinidad, que está ahí. Y que el camino que representa Él está precisamente en su corazón divino sobre la cruz, en el amor y en la cruz. Y que no hay casi quien enseñe a esa multitud de almas que corren por otros caminos torcidos, que sin duda los conducen al precipicio. Que sigue el mundo, que sigue el camino de sus caprichos, de sus exterioridades y comodidad. Y que el verdadero camino es opuesto enteramente a las máximas del mundo y a la corrompida naturaleza. Que por esto precisamente apareció a este mundo, en estos paseados tiempos. Un tiempo recurso quizá, el último recurso quizá, la cruz preciosa de la persona. Que ahí, con señales exteriores, para que le sea más fácil penetrar, está lo que las almas necesitan. El amor, unido con el dolor, que en esa cruz está todo. El patado de las virtudes y las tres grandes vías. La vía purgativa, iluminativa y unificada. Concepción Cabrera, nos regala hoy la invitación. ¿Quién eres tú? ¿Qué puedes definir de ti? ¿Qué podrías decir de ti? ¿Quién eres tú? Voy a terminar con este pensamiento, que nos va a ayudar mucho, por medio de Teófilo de Antioquía. Y dice él, Él lo escribe en su libro 1, Marginales 2 y 7. Y dice, Si tú me dices, muéstrame a tu Dios, yo te diré a mi vez, muéstrame tú al hombre que hay en ti. Y yo te mostraré a mi Dios. Muéstrame, por tanto, si los ojos de tu mente ven y si oyen los oídos de tu corazón. Pues de la misma manera que los que ven con los ojos del cuerpo, perciben con ellos las realidades de esta vida terrenal. Y advierten las diferencias que se dan entre ellas, por ejemplo, entre la luz y las tinieblas, lo blanco y lo negro, lo deforme y lo bello, lo proporcionado y lo desproporcionado. Lo que está bien formado y lo que no lo está, lo que es superfluo y lo que es deficiente en las cosas. Y lo mismo se diga de lo que cae bajo el dominio del oído, sonidos agudos o de lo que cae en el dominio del oído, sonidos agudos, graves o agradables. Eso mismo hay que decir de los oídos del corazón y de los ojos y de la mente en cuanto a su poder para captar a Dios. Y en efecto, ven a Dios los que son capaces de mirarlo, porque tienen abiertos los ojos del Espíritu, porque todo el mundo tiene ojos, pero algunos los tienen oscurecidos. Y no ven la luz del sol, no porque los ciegos no vean, ha de decirse que el sol ha dejado de lucir, sino que esto hay que atribuírselo a sí mismo y a sus propios ojos. De la misma manera, tienen tú los ojos de tu alma, oscurecidos a causa de tus pecados y malas acciones. El alma y el hombre tienen que ser pura, como un espejo brillante. Cuando en el espejo se produce el orín, no se puede ver el rostro de una persona. De la misma manera, cuando el pecado está en el hombre, el hombre ya no puede contemplar a Dios. Te lo puedes sanar si quieres. Ponte en manos del médico y él punzará los ojos de tu alma y de tu corazón. ¿Qué médico es este? Dios, que sana y implica mediante su palabra y su sabiduría. Pues por medio de la palabra y de la sabiduría se hizo todo. Efectivamente, la palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos. Su sabiduría está por encima de todo. Dios, con su sabiduría, puso el fundamento de la guerra. Con su inteligencia, preparó los cielos. Con su voluntad, rasgó los abismos. Y las nubes derramaron su rocío. Si entiendes todo esto, y vives pura, santa, y justamente podrás ver a Dios. Dios, pero la fe y el temor de Dios han de tener la absoluta preferencia de tu corazón. Y entonces entenderás todo esto. Cuando te desponges de lo mortal y te revistas de la inmortalidad, Entonces verás a Dios de manera adecuada. Dios hará que tu carne sea inmortal junto con el alma. Y entonces, convertido en inmortal, verás al que es inmortal. Con tal de que ahora creas en él. Este es lo que, creo yo, que nosotros debemos promover. Dice el mismo San Pablo. San Pablo a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 2, 4. Y en octubre de la sabiduría 7. Ahora es el tiempo. Propicio. Ahora es el día de la salvación. Acreditémonos ante Dios. Por nuestra conciencia en las tribulaciones. Por nuestro ayuno. Por nuestra sed de ser justos. Acreditemos siempre en todo como verdaderos siervos de Dios. Por nuestra conciencia en las tribulaciones. Por nuestros ayunos. Y por nuestra sed de ser justos. Hoy es el tiempo en que te preguntes quién soy. Dios te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi amada, en quien me quiero complacer. Pero para ello, necesito primero que te conozcas. Y descubras cómo me puedo complacer. Y dentro de ti, ya te grabo. En tu alma, en tu corazón, cómo me voy a hacer. Ayudemos y adiós. Que está adentro. Y hablemos como purificando en este corto. No te quedes solamente de externo. Sino también, maquillate por dentro. Límpiate por dentro. Sánate por dentro. El Señor es te consta. Se con respira. Consagrémonos al Espíritu Santo diciendo, Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígne de ser en adelante y en cada unos instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi lector, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus superaciones divinas. Y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transformame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria de mi Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Ven Espíritu Santo, en dientes del cielo, en radio de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven Dador de los hombres, ven Luz de los corazones. Dios, Consolador magnífico, sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Oh Luz Santísima, llénalo los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea agradable. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo. Llega lo que está riquio, calienta lo que está frío. Endereza lo que está desviado. Conceda a tus fieles que en ti confían tus siete dones. Dales el premio de la virtud. Dales el puerto de la salvación. Dales la felicidad eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Les doy la bendición de Concepción Cabrera. Y que el Espíritu Santo cuente a tu aprecio, se las comunique por mí la cruz y el amor. Y guarde su cuerpo, estamos siempre. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea desde ustedes y permanezca para siempre. Que este momento de reflexión sea un momento de gracia para ti. No pierdas tu tiempo por fuera. Cuando es tiempo, estar contemplando tu ser. Tu ser te está esperando. Y ya Dios puso la cinta. Y es este tiempo. Que les bendiga. Con la gracia de Dios. Y si en este tiempo también tienes alguna lucha, algún problema. Yo te invitaría. Es el tiempo de que le pidas al Espíritu Santo. Que te ayude a caminar mejor. Que te ayude a estar en esta tensión amorosa. ¿Para qué? Para que desde aquí puedas gozar mejor. Lo que Dios te regala día tras día. No nos dejemos guiar solamente a niveles de preocupaciones. Es tiempo de confiar. Es tiempo de amar. Es un tiempo de analizar las cosas de una manera diferente. Y este tiempo, no lo dice nuestro Señor. Estoy a tu lado. Como le dije a Moisés. Quítate las sandalias. Porque el piso que pisas es sagrado. Es tiempo, hermanos. De que toques tu tierra. Quítate las sandalias. Y pisa tu tierra. Pisa tu tierra. Y verás que la hermosa es. Que Dios te llene de bendiciones y de paz. Unidos en oración y en especial bendiciones para todas las personas que están en oración. Y sobre todo que están enfermas. Estamos con ustedes. Quítate las sandalias.